Ey, nuevo vídeo. Sí, en este vídeo vamos a hablar de esta chica y su vídeo con más de 50 millones de visitas. De cómo la acosan, se burlan de ella por simplemente sacarse fotos. Jacky la Bonita, sí, se llama así, va a ser la protagonista de esta historia junto a estas dos chicas. Os pongo en situación, esto sucedió en un estadio de béisbol de Texas. Jacky la Bonita fue a ver el partido y decidió que su acompañante le sacara unas fotos para su Instagram. Pero todo empezó a ponerse raro e incómodo cuando algo estaba pasando detrás de ella. El vídeo que se hizo viral empieza diciendo William, dice que vas a ir y dejes like, que hace tiempo que no dejas like en este canal, dale like. Miren cómo mi confianza desaparece después de que estas chicas se burlen de mí cuando yo solo estaba tomándome fotos. Como veis, muy agradable la chica de atrás, tranquilos, que queda mucho más. Lo que puedo ver también en el vídeo es que a todo el mundo le da igual el partido por lo que se ve. Y más y gracias como de la nada grabas a una persona gritándole patético mientras haces gestos extraños. No entiendo por qué harías esto, pero bueno, muy amable por su parte. Es que no sé si soy el único loco que esta risa le da mucha rabia. La risa, las palmaditas rápidas, los gestos... Ey, no sabía que ver a una chica tomándose fotos era tan gracioso, la verdad. Me tendrán que explicar el chiste. Pero lo importante es que nadie habla de este pobre hombre que se viró tipo... Que acabo de escuchar. Literalmente, soy este hombre. Sé lo que siente. Para mí sería bastante molesto, incluso les diría más que palabras si escuchara que están hablando mal de mí justo detrás mía. Y riéndose de mí mientras me estoy intentando sacar fotos. Pero en sí, este es el vídeo. A todo esto, recalcar que el vídeo se hizo muy viral teniendo más de 8 millones de likes y 50 millones de visitas. Incluso, por ejemplo, Cardi B habló en Twitter del tema diciendo... Yo pondría ese anillo en uso. Refiriéndose al anillo que tenía Jackie en la mano. Pero esta situación parece la típica de las películas americanas de acoso de partido de béisbol tipo... Oh tío, mira la mic. Se está sacando la foto y salimos en ella, tío. Habrá que castigarla, bro. También lo que pienso yo es que 100% si no fueran dos y solo fuera una chica, ya te digo que no se pondría ella sola a grabar diciendo... Patético. Pero poniéndome en la situación de la influencer Jackie, que parece ser la típica chica que se saca foto en todos los sitios que va y los sube, que no tiene nada de malo. Pero sacarte una foto con todas esas personas detrás, pues... bueno, vale. Acepto obviamente que alguien atrás se moleste y no le guste salir en tus fotos. Tipo, si estas dos chicas no fueran tan tontas y penosas, pues te hubiesen dicho amablemente... Ey, perdona, no nos gusta estar saliendo en tus fotos, ¿puedes sacar las fotos hacia otro lado? Gracias. Y ya está, se hubiese acabado ahí el tema y no hubiese habido polémica ni nada parecido. Y no podría haber hecho vídeo, así que... muchas gracias. Y yo mismo, si me hubiese visto en esta situación, seguramente hubiese posado para la foto de broma. No sacaría mi móvil y le grabaría llamándole patética. Por si os preguntáis, casi todas las personas están a favor de Jackie. De hecho, tiene más de 600.000 seguidores a día de hoy y es muy querida. Pero hay otros que opinan que exageró con su reacción. Y lo de, estoy a punto de llorar. Es verdad que depende de la persona que le pase reacciona de diferente manera. Y puede ser que Jackie sea insegura consigo misma. Aunque sacándose fotos con personas detrás, pues no creo. Pero es una situación que cada persona maneja de una manera. Como esto no estoy diciendo que apoya a las otras dos chicas ni nada. Solo quiero que veáis cómo está el tema de las dos partes. Pero esto es algo que hemos visto en el canal anteriormente. Y es cuando el internet va demasiado lejos con una situación. Y es cuando empiezan a salir la dirección de estas dos chicas. Su nombre es completo, donde trabajan, donde estudiaron, sus familiares. Toda su información la sacan a la luz. Y la publican tipo, oh sí, hemos conseguido justicia tío. No, eso no es así. Por literalmente filtrar la vida de una persona y arruinársela. No estás haciendo justicia. Porque se haya burlado de Jackie. Pero antes de seguir, veamos la respuesta que hicieron las dos chicas con estos TikToks. Déjame decirte que no sé si es la mejor manera de empezar unas disculpas. Decir, perdón por no haber respondido antes. Tenemos vida y tú no tío. Jaja, chavales, tengo vida. Y diciendo que viene a hablar de falsas acusaciones. Y antes de seguir, os voy a resumir lo que dicen, porque es que no dice casi nada que importe. Explican cómo fueron al estadio de béisbol, que salieron en la pantalla grande y más cosas. Y esto aquí creo que no tiene ningún tipo de sentido. Porque dicen que un hombre mayor la grabó refiriéndose al hombre como si tuvieran delante al Java de Star Wars. Y además el cámara estaba enfocando a Jackie y hablando con ella. Tipo, cero sentido lo que dicen. La verdad es que salir a disculparse e ir de esta manera, déjame decirte que no es la más recomendada. Vale, ahora nos están diciendo que las burlas que estaban haciendo eran para el cámara y no para la chica. Sí, claramente las burlas eran para el cámara. El gesto del dedo, lo de llamarle patética, claramente para el cámara. Claro tío, cómo no había caído antes. Perdonen chicas. Sí, para nada nadie vio el vídeo y vio claramente cómo iba para la chica, pero tranquilos, eh. Lo creo. Y lo de 10-15 minutos grabándole, o sea, 100% imposible, ¿no? Claro, estaban haciendo gestitos para salir en la foto, no burlándose de ella. ¡Claro, chavales! Es que con lo fácil que era pedir disculpas, no. Sino dice que estaban haciendo fotobooming, que no es ilegal y que nos estaban burlando de Jackie. ¡No! Para nada gritar patética mientras le graba. Le sacas el dedo, para nada es burlarse de ella, eh, eh. Pero esperar que supuestamente esto iba para el cámara. Leaking our personal information, our home address, I don't feel like our safety should be put at risk for something that was misinterpreted and put out of context. Porque, do you keep in mind, the game was on the 19th, and it took her three days to put it out there for the media to be able to see it. So, I'm not justifying her behavior, I'm not justifying ours. But, what is happening to us, coming from millions of people is honestly very scary and we would like to get some help from anybody as far as knowing what actions to take. Y es que la verdad aquí, sí, como dije antes, amenazas de muerte, filtrar todos sus datos de su familia, que literalmente tenían cero que ver con el caso, se vieron afectados. También no es lo correcto, para nada. El acoso que hicieron a estas chicas, a Jackie, estuvo mal, pero tanto como para llegar a este extremo, obviamente no. Se excedieron con ella queriéndoles arruinar la vida simplemente por ello. Y bueno, eso de que no la estaban acosando ni intimidando, pues no sé tú, Jackie se está sacando fotos y de fondo risas burlándose de ella, haciendo muecas, sacándole el dedo y llamándole patética, pues déjame dudar de que no le estaban intimidando. En resumen, eso es lo que consideré lo más relevante de las disculpas, ya que dicen muchísimas cosas sin sentido y que no van sobre el tema. Y lo que creo que deberían haber dicho es algo tipo, sí, salimos en su vídeo, nos molestó y nos comportamos mal, fue inmaduro de nuestra parte, disculpas, pero no creo que nos merezcamos este acoso. Y ya está, hubiese quedado mucho mejor que intentar justificar en todo el vídeo lo que hicieron, de hecho hasta hubiesen dado pena de, oh chicos, la están acosando chicos, y ya está, pero es que así es peor. Por cierto, en TikTok o YouTube podéis encontrar las dos disculpas enteras, aunque no las recomiendo, hay unas dos partes de seis minutos cada una en las que vuelven a decir nada. También la gente de la internet, tan inteligente como es, llegaron a descubrir dónde trabajaba una de ellas y se pusieron a darle reviews negativas a la empresa en Google. De verdad es que lo que llega a hacer la gente para intentar arruinar sus vidas no tiene sentido. Literalmente es una empleada de esa empresa y está jodiendo a la empresa entera, que qué tenían que ver ellos con el tema. Y realmente pregunto aquí, ¿el propietario de esta empresa merece estos comentarios negativos por tener a una de estas chicas de empleada? Obviamente no, es que a veces la gente en internet no da para más, se creen justicieros y lo único que son crueles arruinando un negocio. Jackie, después de todo esto, subiría un vídeo a su TikTok hablando de todo lo que ha pasado. Es Jackie aquí, y solo quería empezar por decir muchas gracias a aquellos que han sido tan amables y apoyados durante los últimos días. Nunca pensaba que mi hermano tomando fotos de mí en un juego por tres minutos se convertiría en todo esto. Joder, por fin sabemos quién es el que le saca las fotos y es su hermano. No un viejo, o mejor dicho, Java de Star Wars, que se supone que les estaba tomando fotos a las dos chicas. Y también dijeron ellas que le grabaron por 5, 10, 15 minutos. Eh, aquí dice Jackie que fueron tres. No condones las amenazas, no condones el bullying, no condones el arruinamiento a ellos o a alguien más. Y esto es lo que debería haber pasado desde un principio. Simplemente se reunieron en persona, hablaron, le pidieron disculpas a Jackie y ya, solucionado. Un poco raro que de la nada se reúnan y de la nada pues todo esté bien, con el vídeo que subieron estas dos chicas hacia ella diciéndole esas cosas. Pero bueno, me sirve. También muy bien por Jackie hablando en público que no aprueba las amenazas, el acoso hacia ellas ni ninguna otra cosa. Haciéndoles entender a las personas tontas de internet que así no se hace justicia ni nunca se hará. Aunque subiendo el vídeo a internet, mínimo si eres un poco inteligente, sabes que algo va a pasar. Obviamente no que se escala los niveles que escaló teniendo esa viralidad, pero algo sabes que va a suceder, por lo menos según lo que sé yo. Pero no creo que Jackie lo haya subido el vídeo con intención de arruinarle la vida a estas dos chicas. No se le ve la respuesta que dio que tenga mala intención ni una mala chica. Simplemente creo yo que quería dar visibilidad al acoso que le estaban haciendo y pues bueno, que la gente la apoyara y todo eso, pero se fue muy muy viral. Y supongo que esto es un good ending de este trama. Una pena que se haya filtrado toda la información de las otras dos chicas, para nada, en mi opinión se merecían esto, por simplemente acosar en un partido. No mereces que te arruinen toda la vida, tu trabajo, filtren tu información, estén acosándote por redes sociales, amenazándote de muerte y también amenazando a sus familiares. No, obviamente no te mereces eso, pero en sí se podría decir que es un good ending, sobre todo para Jackie, ya que ganó muchos seguidores y gente que la apoya. Así que dale like por este señor y comenta tu opinión, si no tienes ninguna, comenta Java. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar like, suscribiros y esas cosas que dicen todos los youtubers y... Chau, chau.